La chiqui está negada con su escultura. Estatua. Hace ya casi un año que a Mirta Legrán la homenajearon con una escultura en su ciudad natal, Villa Cañas. El pueblo cumplía más de 120 años y decidieron poner una estatua de la chiqui. Esa es Mirta, claro. Yo, Botzi, quiero decir algo. ¿Vos decís que sí? Botzi, no es fácil hacer algo en este material que no sé cuál es. No, pero... Está, es metal revestido en bronce. ¿Qué estatua? La estatua. Ah, la estatua, la sacaron. No te cuento. Hablé con el intendente, se llama Dizzy, Norberto Dizzy. Dije, mire, Norberto, la estatua... La estatua, le digo yo. La estatua no es buena. Como dijo Marcela, ni los dientes son míos. Entonces me dijo, bueno, Mirta, la vamos a sacar. Digo, mire, no la saques, háganla arreglar. El escultor Daniel Melero retocó la obra y a Mirta no le gusta nada. Se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Callaza. Ay, mi busto, mi busto. Y este, a mí no me gusta. Una persona un poco caprichosa, ¿no es cierto? Porque si sabemos del arte un poco, este, no tiene nada que ver con los bustos, ¿no es cierto? Si a uno le gusta o no le gusta una cosa, ¿no es cierto? No pasa por ese lado. No me gusta. Es feo. Yo no quiero que esté mi pueblo. No quiero, no quiero. Dicen que lo que trabajaron un poquito está. No, pero el bronce. Yo todos los que he visto no tienen dientes. Dientes. No tienen que tener dientes porque te salen mal los dientes en la boca. Mirta, yo vi los dos. Así yo no. Así no. Yo no soy así. Yo no soy esa. Me pareció que había mucha ignorancia, y lo digo con todo respeto, ¿no? De parte de ella sobre el tema de lo que es el arte. Después de eso, bueno, ya me pareció un tema ya de culminación en mi cabeza. ¿Qué podemos hacer con esa estatua, Mirta? Ya dejarla donde está y... ¿Guardadita? Sí. No, 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 exhibiéndola así. ¿Le gusta ahora? ¿Está de acuerdo con que se exhiba? Me gusta, pero pobre, para... Si se está deprimido, bueno, qué bien. Bien. Entonces le damos el ok al escultor para que la exponga. Yo no soy esa. Tres, dos, uno, estatua. Bueno, el tema es justamente que el señor Melero, Daniel Melero, el escultor, realmente está molestísimo con los dichos de Mirta Legrán. Molestísimo. Imagínense. Sí. Y además hizo otras obras, por ejemplo, La Sole o Pablito Aymar, que no recibió nunca una crítica. Lo que él dijo, Daniel Melero es, la técnica es chapa batida, se hace a martillazos, es una interpretación personal respecto de Mirta. Claro. Y dijo, el retoque respecto de la modificación de la cara a la carita, fue un error, se contaminó la obra. Y lo que también tiene que entender esta mañana es que el intendente está cansado de los reclamos de Mirta. Oh, pero el retoque, ¿por qué se hizo? ¿Por pedido de Mirta? Por pedido de Mirta, háganme la carita y los dientes. Ahí Marcina metió ficha, ¿eh? Ahí le pintaron los labios también. Está bien, el color es el que usa Mirta, ¿eh? El color es el de Mirta. Sí. A ver, el autor, el autor está ahora, el artista, tiene que entender que el otro puede valorarla o no. O sea, si Mirta está en todo su derecho de decir esto no me gusta y él no tiene por qué enojarse. Porque digo, en definitiva, la que va a quedar ahí, en la posteridad, en esa escultura es ella. Es arte abstracto, ¿no? No, bueno, pero abstracto bastante... Ah, qué espanto. No, la verdad que explique, porque se hace, que haga cinco cubos y es abstracto, porque esto parece que quiere recrearla. Bien, quiero ir con el señor Alan Vidaña, nuestro compañero, que fue especialmente a Villa Cañas, allí en Santa Fe. Alan, ¿cómo estás? Gracias por esperarnos. Alan, vos que la tenés ahí al lado, ¿qué onda? ¿Cómo la ves? No, por favor. Mira, yo la veo muy bien, Cari, y te cuento que también se ha juntado mucha gente en estos momentos que estaban mirando América a la tarde y decían, a mí me gusta mucho, no sé qué es lo que a la chiqui no le gusta, a nosotros nos gusta. Chicos, vecinos, estamos, te digo, a una cuadra de la casa de la infancia de Mirta Legrán en estos momentos. Estamos justamente a 100 metros, este es el predio Mirta Legrán, así se llama. Alan, 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 ¿vos me llevarías a la casa de Mirta? Sí. ¿Podemos ir? ¿Estás a una cuadra, de verdad? Ay, te veo dubitativo, Alan, me estás por decir... Si vos me... Sí. Sí, 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 sí. No, 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 si podemos organizarnos, aunque sea dos minutitos... Sí, sí, sí. ...y me volvés a pedir, podemos mostrarla. ¿Podemos? Dale. Mientras vos te mudás hasta la casa de Mirta, Ventura nos cuenta, no sé qué anécdota de los pies. Dale, dale. Ahí te pasan los chicos. Ahí está el señor de vuelta del sombrero. Listo, Alan, dale, llámame cuando estés en lo de Mirta. Carián. Dale, dale. Sí. Hay algo que no reparamos, que yo lo acabo de decir, la oreja de Mirta. ¡Uh! ¡Qué nivel de tal! La oreja de mi frío. Le puse una flor, eso es una flor, ¿no? ¿Ah, eso es una flor? Y sería la rosa rococó rosada de Mirta, ¿o no? Me parece que le sobreimprimió otra cara y queda una rebarba. Mira, salvo los pies... No, queda una rebarba en la oreja. No, salvo los pies, que son difíciles. Una de las cosas, dos cosas más difíciles de hacer en la escultura son los pies y las Pero para eso están los estiletos, querido. Los pies y las manos. Y el resto, impecable. Y los dientes. ¿Qué pasa con los pies de Mirta Negra, mentira? Para no decir pies, ¿cómo los nombra? Patitas. Patitas. Los de abajo. Los innombrables. Ah, bueno. A ver. ¿Y cómo le dice a la vagina? No, 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 Luis. ¿Perdón? Digo, digo, porque en una charla a lo mejor sale la palabra. La casita, ¿cómo le dice? La vasilla y los innombrables son las dos palabras que se utiliza. No, esto que acabas de decir, Ventura. Miren, miren, miren Villa Cañas, ahí estamos. Qué hermoso pueblo. En la avenida 51 y la calle 42. Ahí vive Mirta. Ahí viví, nació Mirta. No podemos hacer un programa desde ahí. Miren lo lindo de ir caminando con Alan Vidaña, que nos está llevando exactamente a la casa de Mirta Legrana en Villa Cañas. Que está intacta. Recordemos que allí Mirta empezó sus clases de declamación con apenas nueve años. Luego solfeo, luego música. Digo, es la historia de Mirta que debe estar emocionándose viendo estas imágenes ahora. No, ¿en serio? Para mí que sí. Salvo la de la escultura. Salvo la de la escultura. Debe estar en una especie de torbellino de emociones. Viendo la escultura se enoja. Viendo su casa se debe emocionar, por supuesto. Para colmo le hicimos primer plano a los innombrables. Ay, sí. No, peor es la vajilla. ¿La vajilla? Pero eso no... La vajilla la verdad no lo podía... No, nunca la había escuchado. La casita pensé, yo no sé. Cuando invitó a las actrices de Monólogos de la Vagina le costaba promocionar el teatro. Ella que promociona siempre el teatro. Sí, sí, sí. Es una palabra de pudor. Claro, hay cosas que... Es verdad. Estamos llegando seguramente. Alan, ¿a cuánto estamos? Y ya estamos... Estoy justo acá con un vecino aquí al lado. Mirá que es en Villacañez, no en Luján. Sí, séntame, séntame, droga. Ahí vemos que hay una plaza, hay un bar aquí en la esquina. Es hermoso. Yo me encantó Villacañaz. Chicos, yo nunca había visto Villacañaz. Siempre la veo a Mirta ponerse de pie cuando... Es muy lindo, te digo, Cari. Es muy lindo Villacañaz. Qué precioso. Y no solamente está la estatua de Mirta, sino que está la de Josécito. Claro. La del hermano. ¿Y el de Josécito lo hizo el mismo artista? Claro, ellos vinieron hace tres años. Sí, Alan. ¿Cómo me decís? Te escuchamos, te escuchamos. Contanos. No, yo fui Isabela. Esa es Isabela. Pensé que me estaban haciendo una consulta. Bueno, ahí estamos llegando ya. A ver, a ver, a ver. Ah, ya ahí estamos llegando. Es otro lugar que tiene que poner un busto de Mirta o un monolito en Mar de Cobo. Mirta donó dos cuadras que eran de Danielito en Mar de Cobo, cerca de Mar del Plata. Sí. Pongan ahí también un monolito de Mirta. Caramba, hay que pedirlo en cámara. Que ahí es donde se hace la fiesta de la cerveza todos los años. Ah, mirá cómo sabes. Bueno, acá vemos los vecinos. Veinte años de temporada en Mar del Plata, ¿qué te parece? Esa no te la perdías, ¿no? Te está tanado de cálper y todo. La casa queda muy lejos. Yo creo que a Mirta le debe estar encantado que mostremos la casa. Son las cuadras de campo, no largas. Era otra barriada, era una barriada de casas tan bajas como esa. Esa casa es de principio del siglo pasado. Bueno, les cuento, aquí estamos. A ver. Qué bien. Esta es la casa de la infancia de la señora Mirta Legrán. ¿Esa? Bueno, que ahora es una bicicletería. Ah, mirá. Sí. ¡Qué maravilla! Estaba intacta hace poco. Estaba intacta. Tres años, estaba impecable. A ver, le voy a pedir al cámara... Vamos a hablar con el... No se conserva nada. ¿Usted es el bicicletero que trabaja aquí? Soy el propietario de la casa. Ah. Sí. Acérquese, por favor. Estamos en vivo para América, para el programa de Carina Masoco. Acérquese, por favor. Unas palabras. Bueno, ¿qué siente usted? A ver, ¿qué mirada tiene acerca, bueno, de todo esto que se ha hablado, de la estatua de Mirta Legrán? Estar aquí, tener esta propiedad a nombre suyo, que vivió tanto tiempo Mirta, ¿qué opinión tiene? ¿Sobre la estatua? ¿Sobre la estatua? Bueno, sobre la casa. Ah, sobre la casa y qué sé yo, son 54 años acá adentro, así que son muchos años y, bueno, mucha experiencia y mucha vivencia en sí. Volvió Mirta a ese lugar. Con periodista, con turista, con gente del extranjero. Claro, debe venir a Mirta Legrán. Bueno, un montón de circunstancias que se hayan ido dando a lo largo de todo esto. ¿Sobre la estatua? ¿Qué opinan? Me parece que la estatua ahora está mejor, está más arregladita. ¿Más arregladita? Ahí en mano, sé que yo, por ahí uno quiere quedar bien y queda mal. La pregunta de la gente de Villa Cañá, ¿quiere que la estatua se quede ahí? Y bueno, qué sé yo, perfecto no se va a hacer. Esos son gustos. Me parece a mí que, bueno, por ahí un regalo no convence, pero hecha no está mal hecha. ¿Y esto que la criticó? Alán, Alán. Cada cual tiene su cosa, ¿no es cierto? Que usted quede aquí en la... Sí, Cari. Alán, la pregunta es, entonces, los vecinos, ¿qué opinan acerca de la disconformidad de Mirta con respecto a este homenaje que le han hecho? Porque la escultura realmente en la plaza es un homenaje a Mirta. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen todos los vecinos aquí de Villa Cañá acerca de la disconformidad de Mirta para con la estatua? No sé, la verdad que no he preguntado a la gente, he escuchado algunos comentarios que... Pero medianamente ahora, ahora como se ha arreglado, no la veo tan diferente como antes. De ahí en más, es como te dije, ¿te puede gustar o no? Perdón, pregunta. Yo pienso que es un regalo, es algo que para ella tendría que estar contenta. Sí, Luis, ¿hace cuántos años es bicicletería? Porque Mirta en una de sus últimas visitas, yo no... La anterior fue la de Revista Caras, luego fue con Josecito. Pero, ¿hace cuántos años es un local comercial y cuándo dejó de ser una vivienda? ¿Hace cuánto tiempo es bicicletería este inmueble y cuándo dejó de ser una vivienda? Nos preguntan desde el piso. No, vivienda siempre, adentro está toda la casa, el negocio... Pero ahora funciona como un local comercial, es una bicicletería. Claro, ahora faltan mis viejos, la casa está como cuando ellos se fueron, está toda amueblada, con su ropa, su pertenencia, está todo... Yo la tengo para amigos que saben venir, como te digo, turistas de Francia, de Canadá, que de Italia, que me vienen a visitar, inclusive un amigo en Alemania. ¿Hay muebles de la familia de Mirta Alegrán? Hay unos muebles, hay un ropero y un... no sé si era una... era cómoda o un mudolarcito, chico... Perdónen la intromisión. La cama donde fue concebida Mirta está. Bueno. ¿Podemos mirar? Bueno, vamos a entrar, chicos, vamos a entrar. ¡Vamos! ¡Entramos a la casa de Mirta! ¿Qué fue su nombre, señor? Carlos. Carlos, a ver, bueno, estamos aquí en vivo desde la localidad de Villa Cañás, en el departamento general López de la provincia de Santa Fe. ¿Podemos pasar? Bueno, ahí... Ábrame, por favor, si puede ser. Ahí está. ¿Está tenés grabado en el piso? Bueno, estamos aquí. Claro, piso histórico. Es la casa de la señora Mirta Alegrán, la casa de la infancia. ¡Ay, qué genial! Chicos, la verdad es que se está poniendo la piel de gallina. Pero me imagino Mirta, está girando. La casa, el piso original, está todo... Preguntar, preguntar si tiene contacto con Mirta. El toldo afuera de bronce que se había traído para... en el verano... ¿Ha tenido contacto con Mirta? Sí, muchas veces ha venido a la casa. Ya desde el año 78, 79. Se emociona acá. Ya, primero vino Silvia, después vino Mirta. Y después vino cuando la casa se estaba refaccionando atrás. ¿Le pidió algo? En el 85, 86, que fue cuando Cañás se nombró ciudad. Y ahí, bueno, ella estuvo... Acá tengo fotos en el corredor y la... ¿Le pidió algo, Mirta Alegrán, a usted? Ay, ¿cómo pedir? Se pidió una araña que era de la pieza de los papás. Mi padre, cuando la compraron, está ahí y ahora están... Alán, que nos muestre el mueble. Nos queda un minuto. No sé qué querés que te conteste después. El mueble, el mueble. Queremos ver el mueble. ¿Los muebles? Claro. Por favor, bueno. Los muebles de Mirta. Espero que le haya dado algo a cambio de la araña que se llevó, ¿no? Bueno, estamos en vivo, en vivo para América. Carlos, tenemos 30 segundos de programa. La casa de la infancia de Mirta Alegrán. Vamos. Tiene una alarma que tenía el padre. Ah, qué buena idea. Porque le robaban y antiguamente... Vamos, se nos termina el programa. Escuchame, Alan, Alan. Tenés tanta reliquia. Alan, mañana... Miren lo que es esto, por favor. Ahí está, está abriendo. Alan, mañana grabás todo. Hoy grabás todo y mañana les compartimos la casa de Mirta Alegrán en detalle. Uy, ahí... Pero eso es... Cuántos recuerdos. Mirá, los muebles de Mirta. Si se ríe, Ventura, ¿por qué te ríes así? Otra que la estatua, ¿no? Ah, ese mueble es. Ese mueble es grande. Creo que alguien nos está odiando mucho. A Mirta esto no le va a gustar. Bueno, pero... A Mirta esto no le va a gustar. A Mirta esto no le va a gustar, chicos. Esperemos que no. Vamos a hacer... No le va a gustar, chicos.